Hola, buenas tardes a mis amigos y seguidores de mi canal de YouTube. En esta oportunidad nuevamente con mi Core Cronos 2, les voy a decir más o menos cómo hacer para hacer una secuencia, una pista, un pequeño... Les voy a mostrar una pequeña muestra, una pequeña canción o alguna base de cumbia en este caso. Y bueno, vamos a arrancar programando todo, porque hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, primero añadir los sonidos a cada canal. Acá tenemos 16 canales, 16 tracks, como se llaman, para poder grabar sonidos internos del mismo teclado o samples. Y acá tienen también la otra opción, que esto es un poco más complejo, lo voy a hacer en otro video. Pero acá tienen para grabar 16 pistas de audio, lo que significa que pueden grabar arriba de una secuencia, Pueden grabar una guitarra en vivo, pueden grabar coros, voces, un bajo o el instrumento que quieran. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer solamente desde acá. Así que como les dije, se pueden añadir 16 pistas de MIDI, digamos con sonidos internos o samples. En algunos tracks le voy a poner sonidos internos y en otros le voy a poner algún sample. Vamos a empezar a programarlo, por ejemplo en la pista 1 voy a poner el acordeón, un acordeón Gavanelli, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña base de cumbia. En el canal 2 le voy a poner un set de batería que yo armé, que lo tengo personalizado a mi gusto. Lo vamos a poner en el 2, siempre se estiló de que las baterías vayan en el canal 10, pero la verdad que para mí es indistinto, yo siempre lo usé en cualquier otro canal. En el canal 3 le vamos a poner un bajo, si mal no recuerdo era el UF18, que era el Fingered Bass. Bien, perfecto. Y en el canal 4 le vamos a poner un piano como para hacer algún acompañamiento. El piano del M1, que es el más conocido y yo lo tengo como sample. Después acá podemos regular los volúmenes, podemos hacer diferentes acomodos, podemos acomodar todos los parámetros que queramos. Yo les voy a decir más o menos cómo se hace lo básico. Y lo más importante, cómo se hace una base de batería en Pater. Porque también se puede grabar todo en tiempo real, haciéndolo como la palabra lo dice, en tiempo real. Y acomodando los parámetros, por ejemplo, de la resolución del cuantice, por ejemplo, de cómo cuantizar en diferentes notas y diferentes figuras. Pero yo en este caso voy a decirles cómo se hace un Pater. Para que quede una base de batería bien armada y prolija. Los Pater se arman de 4 tiempos, por ejemplo, o de 2 tiempos, según el compás en qué método esté. Si está a 4 cuartos, o 2 cuartos, o 3 cuartos, lo que sea. Vamos a ir a, estando parados en el canal 2. Acá tenemos la batería. Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es añadirle algún efecto master a la secuencia para que no quede muy seca. Le vamos a habilitar el canal número 1 de los efectos. Y le vamos a poner un Rever, por ejemplo, el Rever Hall. Y acá, en la primera ruedita, que es el que abre la ganancia, lo vamos a poner no en 127, sino en 64, a la mitad. Y después nos vamos a ir a IFX. Y desde acá vamos a darle un poco de ganancia a los canales que ya asignamos. Acá, el secuenciador me detectó que en el canal 2 automáticamente hay una batería. Me lo pone como de kit. Yo lo desactivo, gusto mío. Y de acá le pongo unos 30 más o menos de ganancia para que no quede seca la batería. Como se ve, ahí ya tiene un poquitito de efecto. Bueno, como dijimos, en el canal 1, nos vamos a parar en el canal 1. Hay un acordeón que obviamente va a sonar seca. Porque no tiene ningún efecto añadido. Lo que vamos a hacer es copiarle el mismo efecto que del programa, lo vamos a copiar en el secuenciador. ¿Cómo se hace eso? Nos paramos acá, donde dice LR, siempre parado en el canal de donde corresponda. Acá estamos en el canal del acordeón. Le ponemos IFX1. ¿Sí? Para que ensamble directamente a los efectos de arriba. Pero como todavía no lo copiamos, todavía no hay ningún efecto. Como verán, ahí dice el nuevo efecto. Bueno, desde la pestaña de arriba le ponemos COPY INSERT EFECT. Esto se hace... Bueno, acá esto ya estaba añadido. Acá a ustedes les va a salir en el piano número 000. Bueno, yo ya como lo había asignado, más o menos lo estuve chusmeando. Por eso me lo abrió automáticamente. Le ponemos que copie el efecto del programa, desde el acordeón Gavanelli. ¿Sí? Y le ponemos HAL para que copie todos los efectos. Una vez que lo ponemos así, ya, como verán, copió todos los efectos. Entonces, ahora el acordeón. Bueno, perfecto. Quedó con efecto. Bueno, nos vamos al canal 3 del bajo. Si quieren al bajo le pueden poner un poquito de cámara o no. Le ponemos muy mínimo, unos 0-10. Y al piano le podemos poner 50, por ejemplo. Al piano también le podríamos copiar el efecto que trae en el programa. O le ponemos un poquito de efecto del máster. O si no, simplemente también le ponemos el mismo efecto que le pusimos a la acordeón. Lo ponemos en 1. ¿Sí? Si nos vamos al canal 4 que está en el piano. Ahí el piano va a salir con el mismo efecto que tiene el acordeón. O lo volvemos a donde estaba, en el ER. Y lo dejamos con un poquito de cámara. Ahí sale un poquito más seco. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos todos los parámetros acomodados. ¿Sí? En la secuencia. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a parar en el canal 2. Y vamos a ir a la parte de pater. ¿Sí? Para empezar a armar un motivo y una pista de batería. ¿Sí? Antes que nada, que me olvide, volvemos a la parte principal de la pantalla del secuenciador. Y asignamos un tiempo. Por ejemplo, 100. ¿Sí? Bueno. Y ahora sí, nos volvemos a pater. Entonces ahí el tiempo ya queda asignado un 100. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer, grabar los golpes de bombo y desencerro. Y todo lo que necesita ser cuantizado. Por lo que vamos a poner la opción acá. Abrimos la resolución del REC. Y lo vamos a poner en negra para que me respete el tiempo. Y me cuantice bien los golpes de bombo y desencerro. Todo lo que va a tiempo. Por el hecho de que por ahí yo no lo haga bien. Cuando lo graba en tiempo real, no lo haga bien a tiempo. Entonces el teclado me lo va a cuantizar solo. Nos vamos acá donde dice RECLUITE. ¿Sí? Ponemos para grabar. Va a ser el conteo de dos compases. Y después vamos a poder empezar a grabar. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Grabamos 4 veces el bombo. Ya queda sonando solo. ¿Sí? Como verán queda cuantizado. Porque como les dije ahí está en negra. Lo paramos y vamos a empezar a grabar el resto de los golpes. Que también van a tiempo. Como por ejemplo el cencerro. 4 veces también. Y queda sonando. ¿Sí? Bueno. Ahora ya se podría decir que lo que va a tiempo ya estaría. Y lo podemos volver a poner en G. ¿Sí? Que significaría tiempo real. Y ya podemos empezar a grabar el resto de las cosas. Por ejemplo las tumbadoras. Por ejemplo. Bien. Quedaron bien. Eso lo podríamos haber puesto también en corchea. O en semicorchea. Para que grabe a la mitad. Pero bueno. Quedó bien igual en tiempo real. Después vamos a proceder a grabar el hi-hat. El weir. Pero bueno. Voy a grabar unas partes más de la percusión. Y voy a poner pausa. Y cuando lo tenga grabado. Retorno al video. Bueno. Ya tengo más o menos armado el pattern. ¿Sí? Le grabé el weir. Le grabé el hi-hat. Le hice alguna reformita más. Y básicamente queda así. Es algo sencillo también. Ustedes lo pueden hacer mucho más sofisticado. Algo así queda. Bueno. Con algo así sencillo. Ya estaríamos listos de poder pasarlo a la secuencia. ¿Cómo hacemos para pasarlo a la secuencia? Bueno. El método es. Que parados desde el pattern número cero. Ustedes acá pueden grabar. No sé. Infinitos. Patter. 99. Pueden grabar hasta los 99 pattern. Si quieren grabar algún otro pattern. Algún otro motivo. Con un hi-hat abierto. Con el handblock corrido. Lo que sea. Lo pueden hacer en otro pattern. Digamos que básicamente. Para explicarles. Cómo se hace sencillamente. Esto ya sirve. O sea. Ya tengo grabado un solo pattern. Y lo podemos copiar. Ya a la secuencia. ¿Cómo lo copiamos? Abrimos la pestaña de arriba. Y ponemos la opción que dice. Copy. To. Midi. Track. O sea. Copiar al track midi número 2. Estamos parados en el 2. Sí. Y ya podemos copiarlo. Bueno. Ahí nos dice. Que copiamos el pattern cero. Al track 2. Que sería la batería. Y el measure. Significa el compás. A partir de cuando lo queremos empezar a copiar. Lo vamos a empezar a copiar a partir del 2. Porque le voy a hacer una pequeña introducción. Y después va a empezar a sonar la batería. Lo copiamos 6 veces. Por ejemplo. A ver. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bueno. Y ahora apretamos exit. Entonces volvemos a la parte principal del secuencer. Y cuando alarguemos la secuencia de ahí. La batería va a empezar a sonar a partir del compás número 2. Que así fue como lo comandamos. ¿Sí? Bueno. Bueno. Como verán. Ahí quedó sonando. Paramos la secuencia. Y ya ahí quedó grabada. El pattern número cero quedó en la pista número 2. Digamos que ya podemos asignarle un bajo. Y asignarle, por ejemplo, un piano. Vamos a hacer primero el piano. Ustedes lo pueden grabar de la forma que quieran. Y en el orden que quieran. Y pueden hacer un montonazo más de... De funciones acá. Bueno. Yo lo que voy a hacer es muy básico. Para que más o menos puedan empezar a secuenciar. Para los que me pidieron de que haga un video tutorial. De cómo secuenciar. Esto es algo muy básico. Y bueno. No quiero hacer muy extenso el video. Porque... Así que bueno. Por eso lo hago muy básico. Después. Ustedes metiéndole mano al teclado. Pueden lograr millones de cosas. Así que bueno. Vamos a pasar a grabar el piano. Que está en el track número 4. Ahora sí lo vamos a grabar en tiempo real. Apretamos el rec. Y largamos la secuencia. Bueno. Es un pequeño... Un cachito de un tema que tengo. Se me puso en la cabeza hacerlo. Así que bueno. Ya se van a dar cuenta que tema es. Esto es... Como les dije recién. Una breve reseña nada más. De cómo hacer para secuenciar. Bueno. Nos paramos en el track 3. Que era donde estaba el bajo. Y voy a grabar el bajo. Ya quedó listo el bajo. Paramos la secuencia. Me salió un poco de prolijo. Pero bueno. No importa. Se puede volver a hacer. Ah bueno. Le puedo pasar el tip de cómo hacer. Para que me quede cuantizado. Lo voy a hacer de vuelta. Lo voy a poner acá. Para que el teclado me lo cuantice. Lo pongo en semicorchea. Vuelvo a grabar. Acá en preferencia tiene que estar. Para que se borre lo que ya grabé. Y grabar arriba tiene que estar en overwrite. ¿Sí? Bueno. Y pongo de vuelta para grabar. Vamos a ver. Bueno. Como verán. Yo ahí grabé dos notas que no van. Lo hice a propósito. Para pasarles otro tip de cómo borrarlos. Yo grabé dos notas que no van. Como verán. Las vamos a escuchar. ¿Cómo hacemos para borrarla? Sin borrar el resto. Entonces tenemos que ir a track edit. ¿Sí? Estando parados en el track 3. Que es el del bajo. Y acá le vamos a poner. ¿Cuál era la opción? MIDI, event, edit. Entonces vamos a entrar en la edición. De lo que grabamos del bajo. Para borrar las dos primeras notas. Entonces ahí nos abre toda la lista de todas las notas que tocamos. Desde el principio hasta el final. ¿Sí? Si queremos acá le ponemos play. MIDI,音, edit. Entonces. Vamos a ir a lo primero. Y las dos notas principales. Digamos que no van. Entonces. ¿Cómo hago para borrarlas? Sin modificar el resto del tema. Me paro en la primera nota. Y acá le pongo cut. ¿Sí? Que sería sacar. Me paro en la segunda nota. Que ya se para por defecto. Le vuelvo a poner cut. Y listo. Y ahí ya quedaron las dos notas principales. Que las grabé a propósito. Quedaron borradas. Entonces una vez que terminamos. Le ponemos don. ¿Sí? Terminar. Bueno. Salimos de acá. Exit. Y nos vamos a la parte principal de la secuencia. Y escuchamos que el bajo ahora. Las dos primeras notas no suenan. Perfecto. Bueno. Paramos la secuencia. Y como verán. Ya quedó. El bajo quedó cuantizado. Porque lo habíamos puesto en semicorchea. Bueno. Ahora vamos a grabar el punteo del acordeón. Lo ponemos en G. Que significa tiempo real. Para darle un poco de realismo al tema. Y nos vamos a parar en el track número uno. ¿Sí? Y ya tenemos el acordeón seleccionado. Bueno. Ponemos para grabar. ¿Por qué empecé a grabarlo a partir del 2? Acá la batería. Porque en el primer compás vamos a grabar el acordeón. Que es el comienzo del tema. ¿Sí? Ponemos para grabar. Y ya les muestro cómo quedaría. Perfecto. Escuchamos cómo quedó. Aportamos play. Bueno. Obviamente faltan un montonazo de cosas. Faltan arreglos. Faltan golpes de batería. Sobre todo en el final. Pero bueno. Como les dije. Esto es una pequeña reseña. Para que más o menos vean. Que se puede secuenciar en el track 2. En las baterías. Desde método pater. Se puede hacer todo de manera ordenada. Así que bueno. Vamos a suponer que el tema ya quedó terminado. ¿Cómo hacemos para guardarlo? Tenemos que asignarle un nombre. ¿Sí? Acá le vamos a poner Rename Son. ¿Sí? Acá le ponemos un nombre. Le ponemos muestra. Y ahora. Seguidamente les voy a mostrar. Cómo hacer para. Guardarlo en el disco rígido. O en un pendrive. Bueno. Estamos parados en secuencia. Entonces. ¿Cómo hacemos para guardar el tema? Nos vamos a disc. ¿Sí? Digamos que ya. La secuencia. Vamos a suponer que ya la terminamos. Nos vamos a disc. Y nos paramos en Sabe. Y acá vamos a poner la opción. Sabe Son. O Sabe Secuencia. Ahí está. Esta misma. Sabe Secuencia. Entonces. ¿Cómo hacemos? Le ponemos el mismo nombre. Le ponemos muestra. Perdón. Le ponemos muestra. Y OK. Y ahí nos guarda el tema. ¿Sí? Ya nos guardó el tema en la parte de arriba. ¿Sí? Ustedes pueden grabar 10 temas. O uno. O veinte. O la cantidad que sean. Y los pueden guardar. O todos juntos. O de manera individual. Así que bueno. Esto lo guardan de la misma forma. En el disco interno. Como en un pendrive. Así que bueno. Yo en este caso no tengo puesto el pendrive. Por eso lo guardé en el disco interno. Una vez que lo quieran cargar. Después separan en muestra. Y ponen LOAD. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora. El tema ya no está. Vamos a suponer que recién prenden el teclado. Lo quieren cargar. Le ponen LOAD. ¿Sí? Le ponen CLEAR. Y ahí se les va a cargar el tema. En la pista número 1. Vuelven a secuencia. Y como verán. Ahí está cargado de vuelta. El tema. Bueno. Es una pequeña reseña. De el tema. La chola de los palmeras. Así que bueno. Que me perdonen los palmeras. Por haber hecho una versión muy barata. Pero solamente era una muestra. De cómo puede quedar una secuencia. Así que bueno. Les mando un gran saludo. Un abrazo. Y los dejo con el pequeño tema. 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 Gracias.